Asalto Manos arriba El guardia está encañonado Manos arriba Al banco ni un banco llega Todo está calculado Manos arriba Asalto nadie se mueva Manos arriba Los dientes en el suelo El tapo afuera Apuremos al cajero El auto espera Manos arriba Los dientes en el suelo El tapo afuera Manos arriba El auto espera Si El bolso hierro Plantemos la carrera Con el dinero Manos arriba La sangre está corriendo Vamos saliendo Oh 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 Oh